Va a sacar el córner, pion esisto, el futbolista danés, el balón rechazado... Gol, 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 gol... Gol de Gustavo Cabral que aprovecha un terrible, terrorífico error de Miguel Ángel Moyá en el rechace para marcar el primero del partido en el minuto 5. Terrible error de Moyá que aprovecha el central argentino para poner por delante en el marcador al equipo del Toto Berizzo. Un error monumental de Miguel Ángel Moyá que hasta ahora en el Atlético estaba siendo un portero muy seguro pero ha querido meter los puños con fuerza y el balón sale rechazado y lo aprovecha fenomenal el central del Celta para cabecear al fondo de la red. Un error grave de Miguel Ángel Moyá. Y primer gol de Gustavo Cabral, el defensa central argentino, compartió precisamente vestuario con el Cholo en Racing, estuvo a sus órdenes también en River. Muy bien la pelota al central argentino. Lo intenta de nuevo el Atleti que ahora sí que tiene la pelota, balón dentro del área... ¡Vaya gol, vaya gol, 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 gol... Golazo de Fernando Torres. Golazo de Fernando Torres para igualar el partido, para poner el 1-1 y para demostrarnos que todavía le quedaban cosas por hacer al niño. todavía le quedaban y le quedan cosas por hacer a Fernando Torres porque el amigo Fernando, el amigo Torres ha hecho esto bueno, control, se gira y una maravilla de remate estamos ante un increíble golazo del delantero de Fuenlabrada del 9 del Atlético de Madrid sin lugar a dudas, uno de los mejores goles de su carrera y permíteme que te diga que igual los jugadores del Celta, el árbitro, por qué había pasado eso ojo al Celta que ahora lo prueba desde fuera gol, 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 gol gol de Guidetti que marca el segundo del Celta qué golazo desde fuera increíble como el Celta consigue ponerse por delante en el marcador con este pelotazo espectacular que vamos a ver otra vez minuto 11 con Moyas probablemente algo adelantado Guidetti ha conseguido anotar el 1-2 vemos ahí Saúl no se entiende con Gabi recupera Pablo Hernández y el pelotazo es espectacular el golazo del futbolista sueco qué derechazo tan espectacular para marcar el 1-2 que obliga al Atlético de Madrid a tener que marcar dos goles más llegarle a la pelota vemos de nuevo la jugada despeja Roncaglia pero qué pedazo de gol acaba de meter Carrasco increíble, no me lo puedo creer es verdad que la pelota finalmente baja no se cuela por la escuadra pero muchas veces porque no me atrevo querido Rubén a decir que esto está finiquitado la jugada por cierto muy bonita porque es muy bonito lo que hace Correa es muy bonito como toca Gameiro y Griezmann lo que hace es de 9 para empujar ese balón a la portería hay un mensaje claro